Y varios temas de coyuntura nacional fueron abordados por el vicepresidente de la República Autoso Nenholzner en un enlace radial en la ciudad de Guayaquil. Sobre el préstamo recientemente logrado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, el segundo mandatario destacó el reconocimiento de la comunidad financiera internacional. Se acabó el chulco, prestando el 10 o el 11%, no, es que eso le digo a los críticos, yo acepto, valoro las críticas. Una de las cosas que siempre critiqué era la falta de disciplina fiscal que no cerraba las puertas de los sistemas financieros y de los multilaterales que son los que nos permiten a los ecuatorianos acceder a créditos en condiciones normales. Oiga, perdóneme, tasas de interés promedio debajo del 5%, 4 años de gracia. Sobre las actividades durante su viaje a Europa, el vicepresidente resaltó el interés de inversionistas extranjeros en varios proyectos para el país. Conectividad, vuelos directos al Ecuador, ya está Air France, París Quito, ya está Air Canada. No había conectividad con Canadá, hay una gran oportunidad. Yo me reuní con la Lufthansa, necesitamos un vuelo al Ecuador y una vez implementado el pasaporte biométrico como norma en el Ecuador, podemos en el mes de octubre hacer la solicitud formal de exención del visado Schengen. La Deutsche Bank, que es la operadora de los trenes de Alemania, al igual que Renfe en España, están listos para hacer proyectos de movilidad eléctrica férrea en el Ecuador. Lanzamos la iniciativa de Alapagos 2030. Nosotros estamos apostándole a la movilidad eléctrica en lo público y en lo privado. Lo hacemos a través de facilitar la compra de estos vehículos con créditos que tengan condiciones favorables. Sobre la visita de la hija de la periodista Tania Tinoco, junto a otros estudiantes del colegio alemán Humboldt de Guayaquil, mientras él cumplía agenda en Alemania, acotó. Qué pena que difamen así, qué pena que le hagan daño a una chica tan joven, tan capaz, qué pena que quieran lastimar también a una periodista como Tania con este tipo. Yo recibí de la mejor manera la visita de estos jóvenes estudiantes, insisto, me identifico con lo que ellos están haciendo porque lo hice yo también cuando estuve su edad y más bien aplaudo ese tipo de iniciativas de ecuatorianos. A mí no es pena que la gente coma cuenta. Resulta que yo viajo con la hija de Tania. Esta pobre niña la conocí allá, le deseo lo mejor, me alegra que esté allá. ¡Pum, pum, pum, dispara! Después resulta, todos los fines de semana, supuestamente le pasa algo al presidente, la salud del presidente, que si se va, que si regresa, que no vuelve. Desde que yo llegué y desde antes. Vean, nosotros nos enfrentamos a una sarta de mentirosos. El fin es desestabilizar. ¿Qué es estabilizar? Eso sí me molesta, que quieran desestabilizar constantemente.